que tienen que juntar la plata para comprarse el piercing que no sé dónde consiguieron la plata porque no me había el capítulo completo pero se ve que se la consiguieron se compraron los piercing pero igual no sé si al final se ojo esto no 100% seguro porque no me lo vi completo me dio un resumen no sé si al final se lo compraron o el novio tenía un piercing y se lo prestó a ella entienden y ahí usaban ese piercing como padre o la otra y es lo que no me gustó porque cómo te vas a abrir con el piercing de la otra persona o sea uno tiene que comprarse piercing nuevo y más si es la primera vez porque cuando tú te hagas un piso por primera vez ya saben que tiene que estar desinfectado y toda la cosa entonces bueno en fin no importa la cosa es que van se abre el lugar o sea van al lugar y van se abre en el lugar de o cualquier cosa esperen fuera al lugar y este chabón lleva a cabo el proceso sea le abre el piercing a el chabón y a la novia se lo abren los dos y todo bien no sea se ve que cuando le abrió el piercing salió todo bien o sea no pasó nada malo pero hay que tener cuidado porque si tú vas a un lugar donde te hacen tatuajes y piercing y si son menor de edad me entiende y a ver para mí cuando uno es menor de edad ojo yo no sé las leyes de otros países pero acá en uruguay donde yo vivo no es que si sos menor no te puedas un tatuaje no te puedes abrir un piercing puedes hacértelo pero yo que tengo un primo que hace tatuaje él siempre trata de hablar con los padres para ver si realmente le dio una autorización es que ni siquiera es que le dice al menor bueno traigo una firma no el cien por ciento seguro tiene que confirmar entonces va y le dice no sé por ejemplo si mi hijo tiene 16 que abrió un piercing o hace un tatuaje bueno le dice ven con tu padre si yo realmente puedo confirmar que te deja y esto y ya con la autorización se lo abren me entiende pero en este lugar donde en el capítulo de la rosa de guadalupe están abriendo los piercing o haciendo ciertas cosas no confirmaban realmente con los padres porque es como que si tú pides una firma es como que te la puede hacer cualquier amigo o sea si yo voy a un lugar y me dicen hay necesita una firma del padre bueno pero incluso la hago yo mismo le pido un amigo mente hay toma la firma de mi padre mejor entonces es como que ya cuando vi eso no me gustó yo este lugar no es muy profesional deberían de cerrarlo digo yo pero bueno la cosa es que bueno abren se hacen el piercing pero tranqui que salió todo bien hasta ahorita cuando le hacen el piercing a este chabón y esta chabona se ve que el tipo este le dio un medicamento el hijo mira si se te llega a infectar o esto y lo otro lo cual me parece bien tómate esto igual no me gustó porque es como que porque se tiene que tomar algo me entiende porque ojo no sé cómo es el tema uno puede tomar pastilla me imagino mejor aplicarte una pomada y se te llega a infectar el piercing es lo más normal o sea te abres una caravana yo cuando me abrí la caravana a veces te puede infectar un poquito y te echas agua oxigenada y uno se se cuida al lugar no o sea puede aplicarte cosa y el mismo o sea en el mismo lugar donde te abren te pueden dar esos productos pero a mí lo que no me gustó es que le diera una pastilla porque una cosa es algo que tú te lo aplicas en la zona me entiende y una pastilla es como que como le vas a dar una pastilla de a otra chabona para que la tome tú no sabes la reacción de la otra persona ahí voy a cambiarme para casi se ve la otra palmera tú no sabes la reacción de la otra persona entonces claro se ve que ella fue tomó eso porque qué pasó un día estaba en la escuela ella y se ve que le empieza a dar comezón entonces se ve que había agarrado como una reacción o sea no sé qué no se le había infectado entonces en la escuela ella agarró y fue a tomar la pastilla que este chabón le había dado en el lugar profesional entre comillas digamos cuando se la toma se empieza a desmayar y se empieza a desmayar y se empieza a sentir mal y la terminan llevando al médico en el propio colegio se desmayó la amiga le avisa la madre de tu hija ese desmayo estamos en el hospital y esto y lo otro y la madre se entera entonces va a verlo al hospital y ella le confiesa que se había abierto el piercing que los padres no le habían dejado entonces claro la mía le dice mía en realidad le pasó esto cuando se tomó la pastilla porque se ve que en el lugar cuando te abrían el piercing le dijeron si se te infecta te a comer son lo que sea tomate esto me tiene ojo el chabón sabía lo que hacía no es que a ver no es que le dio algo que no podía tomar era algo que realmente servía para eso pero el tema es que esta cabona era alérgica a esa pastilla en específico entiendo es que estaba haciendo mal el chabón del piercing no pero no sabía que la otra era alergia por eso no me gustó esa parte porque es como que incluso cuando uno va a una farmacia a comprar alguna pastilla no es que en la farmacia tú dices bueno si yo está para ti si te la no muchas veces te piden una receta de un médico entonces uno se hace revisar por un médico el médico bate a la receta te la firma y tú con eso va y levanta la pastilla no es que te la van a dar así no más entonces que en el lugar te estén dando pastillas y así no más no me gustó porque es como que tú no sabes la reacción si la otra persona es alérgica o no entonces bueno sé que la tipa le pasan todas estas cosas termina interna la madre obviamente fue al hospital a estar con ella no le pasó nada no se preocupen pero muy decepcionada que la hija se había abierto el piercing pero para mí es culpa de todo esto de los padres porque es como que dale boluda te pidió algo leve o sea no es que te está pidiendo tatuarse el nombre de la pareja te está viendo abrirse un piercing que al fin y al cabo se deja con la pareja y se lo saca o sea yo puedo ahora mismo decir hoy con mi novio vamos a abrir una caravana de pacto amor me la abro me dejo si me la saco me tiene un tatuaje que algo más complicado entonces cuando no le dio un permiso que vas a la hija se va a revelar entonces para mí es culpable todo esto fueron los padres porque me darle permiso para hacerse algo tan sencillo me entienden y ahí es hay un lugar más seguro con la madre o el padre no se lo prohibió ni a ella que anda haciendo buscando lugares clandestinos de ni siquiera te piden el permiso de los padres y es como que es lo que me molesta que le echen la culpa a ella cuando es culpable son los padres y es como que eso es un piercing nada más es literal como abrirte una caravana que literal yo cuando me abro la caravana ni me duele entienden entonces yo que sé para mí los padres deberían de ser más abiertos y dejamos los hijos a ciertas cosas entonces qué pasó por todo esto que pasó que ella fue y se abrió el piercing el padre el hijo ahora estoy muy decepcionado que fallaste a mi confianza no sé qué visto y lo otro y le dijo te tienes que dejar con tu novio porque por esta falla ahora me siento decepcionado porque claro eran muy abiertos con ella la dejaban tener novio la dejaban de tener chacachara con su novio no es que eran cerrados con ellas y la dejaban solo que no querían que sabrían el piercing no manos y el padre medio cristiano y debe leerse la biblia y debe de haber leído que uno no debe perforarse el cuervo entonces por eso está en contra pero es como que a ver solo la tenían como que limitada en ese sentido de no perforarse ciertas partes del cuerpo entonces claro ella cuando se hizo el piercing para ese enojo y le dijo tienes que dejar a tu novio ahora entonces sé que quería no le quedó a ella que dejarlo porque obviamente el padre y la madre excepcionado luego le dijeron lo tienes que dejar y es como que me molestó eso porque el novio es una pareja buena o sea vas a hacer que tu hija se deje con su pareja solo porque se abrió un piercing o sea se fijan solamente los malos cuando la pareja es muy buena con ella o sea siempre ha sido buena nunca le ha faltado el respeto la ama no la ha engañado jamás nada mentira una pareja sana que no hay nada de toxicidad arriba que son una pareja bien y vas a hacer que se dejen solo porque te fallaron una vez y hablan un piercing o sea ya está o sea hablan las cosas se piden perdón le dice bueno me equivoqué la pareja y ya está no es como pasa para que se dejen entonces cuando el padre el hijo le dice que tenía que dejar el novio sé que el novio no quería perder a la chabón entonces fue a tratar de hablar con los padres y él dijo que no que no querían que volvieran y se ve que la madre obviamente lo pensó mejor y le dijo bueno mira vamos a hacer así y te vamos a dar otra oportunidad pero no queremos que nos juegan a faltar la confianza de que no les dejemos hacer algo y ustedes vayan y lo hagan pero es como que bueno a mí la hora me pareció algo leve todo esto no es como que la gran cosa el capítulo se llama la rosa guadalupe piercing pueden poner en el buscador de youtube la rosa guadalupe piercing les va a salir y si no en mi canal de youtube también están todos los vídeos con reacciones a cada pantalla ahora en un ratito le va a estar apareciendo el botón para que se suscriban el botón de mi blog y también les va a aparecer un vídeo por si quieren ver algún vídeo está ahí en fin de eso se trata el capítulo no se preocupen los padres al final recapacitan dejan que ellos dos vuelvan a andar pueden hacer novio y nunca más le fallan al padre y a la madre pero bueno eso como le dije no es que hizo ahí no se mató una persona no o sea literal fue un abogado pero bueno si hay que tener cuidado mensaje del capítulo no vayan a cualquier lado o sea si van a un lugar donde no te si sos menos y no te piden permiso tus padres sospecha sospecha pero bueno en fin ojo no había nada malo con el lugar porque el padre también el capítulo fue a decirle todo al chabón cual lugar era correcto pero lo único que está mal del lugar es que no pidan porque ojo los procesos lo hizo bien el problema claro la chabona se infectó porque además que le hicieron algo mal en el lugar porque puede pasar me entiende puede pasar que te lo hagan bien y se puede infectar igual y por al por algo en el mismo lugar te dan medicamentos o alguna poma por si acaso pero claro le querían hacer cerrar lugar cuando no lo pueden hacer cerrar lo único que se puede hacer es no sé obligar al chabón a que no pueda seguir haciéndole cosas a menores por ejemplo si no hay permiso del padre y no dar más la receta lo único porque tuvo que le hagan cerrar lugar pero bueno no se preocupen suscríbanse y compartan el vídeo activen la campanita y nos vemos en un próximo capítulo porque lo voy a dejar por acá porque se me hace muy largo sino a suscríbanse porque quiero llegar a los 100 mil suscriptores aunque no sea nunca más un vídeo mío bien